Tienes que querer mucho a tu hermano, mi amor, a ti tienes que querer a su hermano, mi bebé. Ay, ay, qué alegría ver a mi mamá, eso es una verraquea, ver a mi mamá. Ay, es que llegó mi mamá, llegó mi mamá, sí, y al hermanito, vea. Ay, venga, piz, que no toque el hermanito, venga. No, dale foto. Ay, venga, piz. Sí, todo es caro, eh. Venga, piz, venga, piz, amor. Venga, piz, venga, piz, mi bebé, mi muñeco, venga, piz. Ay, sube, sube, piz, sube, mamacito, sube. Ay, sube, parece a brazos. Ay, sube, patita, bien, escuché que me está haciendo olir la... Eso, la espalda, venga, piz. A ver, ay, ay, a ver, mi amor, ya voy para allá también. ¿Cuál es ese? Ay, sube, 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 sube. Ay, sube, 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 sube. Ay, sube, 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 sube. Ay, sube, 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 sube. Ay, sube, 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 sube. Ay, esa bulla, eso es de allá. El peso debe ser impresionante, ¿cierto? Sí, pesa 200 y pico, a cualquier momento. Sí. ¿Cómo le pareció? Ay, divino espectáculo. Venga, venga, donde el niño, venga. Venga de su hermanito. ¡Gracias!